Derecho a opinar, a comentar, a compartir, a cagarse de risa, se la pueden compartir a su primo. Si usted no ha tenido este meme, recórtelo de acá y hágame mierda. Publíquelo en el lugar que usted quiera, no hay problema. Yo no ando poniendo denuncias por esas pendejadas, ¿ok? Así que veamos el siguiente y el último memazo que también está buenísimo. Señores, ¿cómo están? Por Dios, yo soy el Pato y este día llego hasta las puertas de sus casas con mi supermacana hasta sus teléfonos para hablar de este tremendo video. Quería reaccionar a esto, es que está increíble. Las redes sociales son... ¿Qué tal, miente bonita? De Chivo Podcast. Bienvenidos a un nuevo video. Video del cual el día de hoy, pues, venimos hablando un poco acerca de lo que está pasando, la actualización. Bueno, ¿qué les puedo decir? 2005, ahora por la tarde, tuvo una pequeña entrevista por ahí en una página, pues, que se dedica a dar noticias referente a la demanda que Chanita, pues, fue a interponer en contra del Pato, ¿verdad? A esto, uno de los puntos que sí yo les sabré decir que para mí son un poco no aceptables es los comentarios que van en contra de los niños, ¿verdad? Porque yo creo que ellos no tienen nada que ver. Los adultos, pues, si ustedes quieren y se sienten bien con eso, pues, pueden tirarle, ¿verdad? Pero, y eso al final yo creo que podría servir como show y ayuda en vistas para ambos canales. Pero bueno, ya esa es cosa de cada quien y ellos saben cómo lo va a resolver. Si la justicia también se va a poner como mediador, eso lo vamos a estar viendo en el futuro y lo vamos a estar actualizando. Así que el día de hoy, hace un par de horas, hace dos horas específicamente, el Pato sube un video donde dice reaccionando a los memes de la polémica y donde podemos ver como esta imagen, ¿verdad? Acerca de qué habla, acerca de estos memazos que le están tirando. Bueno, también otro punto muy importante es esto, miren, escuchemos. Y acá está, miren, este Momox, acá, este Momox. Me encontré el video de un tal Momox SB que dice que yo le debo el otro, de un JRF Rodríguez que también dice... Ok, entonces, esos dos canales, como ustedes, pues, lo vieron, ¿verdad? Un tal Momox SB que dice que yo le debo el otro. El de JR, aquí aparecen los dos exactamente. Entonces, ellos han dicho acerca de que, pues, el Pato les debe. Sinceramente, me parece bastante extraño esta situación. Les digo, ¿por qué? Bueno, porque no son casos, bueno, en lo personal. Yo que he estado de cerca viendo toda esta situación, no lo he visto como temas que han sido sonados, ¿verdad? Que estas personas verdaderamente le deben de las pruebas. Quizás vamos a ir a buscar esos videos, vamos a ver si la información es real. Pero en este caso, pues, el Pato está diciendo de manera específica de que él ni les conoce, nunca ha hablado con ellos y simplemente lo que ellos están queriendo hacer es como colgarse de la fama del Pato porque él no les debe. Ahora, un punto que yo creo que es muy importante que muchas personas están pidiendo que se aclare es la parte de las donaciones que se hicieron para diferentes tipos de ayuda, ¿verdad? Como para señoras de la tercera edad, señores, señoras de la tercera edad o para ciertos proyectos, que de eso no se está hablando. Sinceramente, el Pato sigue metido en el hecho de, en el tema que sacó acerca de 5TV y de su esposa y se los digo, yo se los digo, yo no tengo nada en contra del Pato, pero siento que él lo está haciendo para poder quitar el hecho de que la gente empiece a pensar en esta situación complicada que pasó entre ellos, que quién sabe si es verdad, no es verdad, a mí no me consta, ¿verdad? Pero para poder quitar el hecho de las deudas que aún quedan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dos de las deudas han sido canceladas, ¿verdad? Bueno, uno, ya subimos el video, fue la persona, este muchacho que se dedica a volados de construcción y mantenimientos de casas, baños, etcétera. Que su video lo pueden ver, es el video anterior a este que subimos hoy por la tarde y al muchacho que es el tatuador, que ustedes lo están viendo acá en pantalla, el nombre de la cuenta creo que no se ve acá, pero el nombre de la cuenta es edi.37. ¿Dónde? Bueno, edi.37 y acá le voy a subir para que vean ustedes el comentario. Dice, Elisa Villatoro dice, y me lo cobraste a mí. Entonces acá donde, pues prácticamente el muchacho para poder cubrir o saldar la deuda, tuvo que cobrarle a Elisa Villatoro y Elisa Villatoro pues lo pagó, ¿verdad? Pero este, como el muchacho expresa en el video, lo hicieron así como un poco a regañadientes, un poco de mala manera, no como que satisfechos por el hecho de que habían cumplido con esa deuda, deudas hechas por tatuajes. Ustedes saben que los tatuajes no son baratos, ¿verdad? Pero miren, hasta ahí vemos como la circunstancia un poco complicadona, o sea, se vio préstamo a un muchacho que era emprendedor, préstamo a doctores, préstamo a tatuadores. O sea que es posible, y aquí sí se los digo, es posible que la parte que se habla de las ayudas que se mandaron para hacer estos videos, mejorando alguna situación o comprándole alguna despensa a alguna de estas personas que se mencionaba en estos otros videos que salieron, es posible que también existan. O sea, vemos diferentes parámetros. Yo les estoy poniendo acá lo que ha salido y que ha sido real, tatuadores, doctores y emprendedores. O sea que lo del dinero de las ayudas puede ser que esté ahí. Y vuelvo y repito, yo no tengo nada en contra del pato, yo simplemente les estoy informando y es lo que yo puedo percibir de este caso, que el pleito con 5TV es más que nada por eso, porque quieren, digamos, mandarle allá un poquito de hate del que ellos están recibiendo para, quieras o no, que disminuya un poco el ataque que se les está dando. Porque literalmente ustedes ven un video de ellos y esto ustedes mismos lo pueden ir a verificar y el 80% de los comentarios no es a favor, es en contra. Entonces, como que la patomanía se volvió en contra de él. Pero bueno, quería aclarar esos puntos. De ahí, dentro de estos otros puntos, pues él supuestamente reacciona acerca de estos memes que se han hecho virales, algunos bastante buenos a mi circunstancia o pensar. ¿Y qué les puedo decir? Al final, veamos qué es lo que él termina diciendo. Escuchemos. Derecho a opinar, a comentar, a compartir, a cagarse de risa, se lo pueden compartir a su primo. Si usted no ha tenido este meme, recórtelo de acá y hágame mierda. Publíquelo en el lugar que usted quiera, no hay problema. Yo no ando poniendo denuncias por esa pendejada, ¿ok? Usted como seguidor de cualquier creador de contenido, ¿ok? Así que, por favor, señores, para mí es un gusto llegar hasta las puertas de su casa. La patomanía está activa, la patomanía está bien, la patomanía está dándole la macana con todo. Así que, señores, yo los aprecio, los quiero demasiado gracias a las personas que están en las... Así que, bueno, así las cosas como lo hablábamos, lo platicábamos, bastante complicado todo este tema. Bueno, vuelvo y les repito, en el caso, miren, a mí me parece bien y como lo estábamos mencionando y lo he mencionado en los otros videos, bueno, si se quieren tirar entre ellos, háganlo, bueno, uno no aguantó presión, ¿verdad? Pero, sí, mi sugerencia es, porque yo siento que eso se ve bastante mal, es tirarle hate a niños que ni al caso del tema, o sea, no vienen, pero ni al caso, ni al caso, ni al caso. Pero bueno, si ustedes a los adultos se tienen a bien de querer tirarles hate y consideran de que con eso, pues, están bien, como vuelvo y repito, yo muchas veces he estado en contra de cinco, al final, me da lo mismo, este, si sube video, no sube video, pero si me parece, porque yo soy padre, me parece complicado el hecho de, de que le tiren hate a un par de niños que no tienen nada que ver, ¿verdad? No estoy ni a favor del pato, no estoy a favor del cinco, simplemente, este canal, el canal de Chivo Podcast, se dedica a informar, ¿qué opinan ustedes acerca de esto? Déjenmelo saber acá en los comentarios y, bueno, veamos hasta dónde sigue toda esta temporada del pato, del cinco, y de todos los que se unen, y de todos aquellos que van a salir en estas circunstancias. Así que, mi gente, ha sido todo por hoy, nos vemos hasta la próxima, no te olvides en suscribirte, activar la campanita, nos vemos hasta la próxima, bye.